Provisionalmente, como ya señalé, la juez en materia familiar encontró elementos suficientes para otorgar de manera provisional la guardia y custodia de la menor de edad de seis años a favor de su señor padre. Pero por estas circunstancias que estoy comentando, relacionado por la presunta comisión de un hecho delictivo denominado violación equiparada, es que la mamá solicitó la entrega inmediata de la citada menor. Por obstáculos materiales como la resistencia de la abuela paterna y de la actual pareja del padre, a quien se le imputa el delito de violación equiparada, no se ha logrado la entrega de una menor de seis años de edad a su madre y será la Fiscalía General del Estado la institución que determine si activar o no la alerta Amber para la localización de la niña. El presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, José Antonio Cabrera Mis, resaltó que se actuó con la debida diligencia y con la inmediatez que requería el hecho. Atendiendo las fechas de la presentación de la solicitud, la concesión de la petición por parte de la jueza en materia familiar y la ejecución de lo mandado, de lo ordenado por la juez, estimo que hubo una debida diligencia con la inmediatez que requiere de acuerdo a la naturaleza del asunto, buscando siempre una protección rápida, ágil, inmediata. Cabrera Mis informó que hasta el momento han sido cateados cinco domicilios, mismos que han sido aportados por la madre de la menor, aunque en todos el resultado ha sido negativo. Buscando a la abuela paterna y al actual cónyuge del imputado en cada uno de los domicilios señalados con anterioridad por la mamá de la menor de edad, con el auxilio de la fuerza pública. Con imágenes de Manuel Luc e información de Yesenia Ketelemar Noticias.